Pero lo más difícil de todo esto es ser habitante de este pueblo, es ser joven y habitante de este pueblo. Y plantarse a cantar en este escenario no es fácil, no es fácil. Tiene que tener don, un don muy especial, tiene que tener condiciones, y tiene que tener sueños, y tiene que mirar a ese leque para descansar el objetivo que se ha ficado. Claro, pero por su pena corre sangre de gente gaucha. ¿Eh? Gañón, gente que acompañó y que recorrió el país contratando tropillas en otras épocas para esta vida. Por eso, un hijo de este pueblo, joven, talentoso, se llama Santiago Gañón, y señor, y el aplauso para él, claro. Esta canción va con dedicatoria, que me quedo pendiente anoche, para alguien muy especial para mí, que me acompañen todas. Rocío, mi novia, que está aquí al frente. La soledad se secará en el mío, y la noche parece un desierto, pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, que solo sabré que te voy a regalarte todos mis momentos. ¡Gracias! 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 ¡Ban Spaß! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! La primera, la primera... Es algo que a uno le enorgullece muchísimo, personalmente la verdad es que hace dos años no me lo imaginaba y ahora estoy acá y es algo que de golpe es algo que no se puede explicar, para mí es difícil explicar. Bueno, y te pregunto, ¿qué te dice tu abuelo? Que, bueno, tanto tiempo ha estado y forma parte del corazón de esta fiesta. Sí, mi abuelo me lo dice siempre, me quiere escuchar siempre, está ahí ansioso para que cante en algún lado. Sí, él ha estado en esta fiesta desde el principio, ya hace años y años. Y bueno, hace dos años se retiró ya de esto, ya también cuestión de edad. Pero ahora estoy yo y como que él ve su reflejo en mí, es como que me lo expresa. Qué lindo. Sí, la verdad es que me hace sentir muy bien porque me apoyan él, mis abuelos, mis padres, mi novia, me dan un apoyo bárbaro para esto, así que la verdad es que me siento fantástico. Bueno, y te estás preparando, me decís que estás estudiando la Academia Clave de Sol. Sí, he estudiado en la Academia hace más de un año, he estudiado en la Academia Clave de Sol de Silvia Aventura. Y bueno, he tenido un crecimiento que se ha notado en ese tiempo y la verdad es que le quiero agradecer mucho el esfuerzo de la profesora porque ha tenido que esforzarse conmigo también, porque era muy duro para expresarme, para soltarme. Y la verdad es que logró, gracias a ella hoy puedo subir a un escenario y saber qué hacerse, poder expresarme, poder cantar libre. Y bueno, la verdad es que le debo muchísimo a ella. Bueno, y me imagino también que lindo tu preparación, porque no es fácil subirse a semejante escenario. No, y ante tanta gente, peor, es. Qué cantidad hoy, ¿no? Se te pone la piel de gallina, es algo increíble. Nunca, yo no recuerdo que me haya tocado estar ante tanta gente, pero sí, la fiesta también habla de eso, del público que atrae y del nivel que tiene, ¿no? Del nivel. Eso habla muchísimo de la fiesta del pueblo. Bueno, realmente es muy lindo, quisimos tener el testimonio de Santiago, porque Santiago es un hijo de este pueblo. Años atrás, como bien lo decía él, estabas repartiendo el locro, ahí con la empanada, con los chicos de Lipea. Y hoy formás parte de estos números artísticos aquí en el festival, así que qué lindo, ¿no? Sí, la verdad es que algo hermoso, algo que ojalá se siga repitiendo, ojalá sigamos por este camino y que año siguiente me toque de nuevo seguir en esta fiesta maravillosa que tiene mi pueblo. Muchas gracias, Santiago, y que tengas mucho éxito. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos el año próximo también. Y por qué no, mañana en la jineteada y el desfile también, la fiesta sigue. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viste que acá el arañón hay que venir con muchas ganas de fiesta, porque es una fiesta larga. Acá son de fiesta, le meten. Los cordobeses somos fiesteros, así es el tema. Y los arañenses más. Y los arañenses más. Así que mañana, nos estaremos viendo ya mañana también de nuevo en la fiesta. Muchísimas gracias por todo.